No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha y también aprovecho para decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo y que vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil, de todo lo que requiera, incluido también el tema de seguridad.